a bajas que guapo tío pero rompe lo que está a un toque yo me cago en los michael mayer de mierda tío me ha cogido usted pilla los michael mayer hola yo qué buena yo qué ha pasado yo qué ha seguido qué pasa miralo te ha salvado mira lo que pasa qué no me puedo